Ok amigos, en esta ocasión quiero compartir una pequeña competencia que vamos a hacer mi PC antigua contra mi PC nueva. La PC antigua, un Core i5, 8 GB de RAM, tarjeta de video Ati Radio, aquí tenemos un Core i7, 12 GB de RAM, tarjeta NVIDIA. Vamos a ver, yo sé que, cuál va a ser el resultado, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Uno, dos, tres. Están encendiendo solamente con batería para ver de esa forma la menor carga de archivos del sistema operativo. Bueno, como ustedes pudieron ver, ya el portátil Core i7 arrancó, y se está demorando el Core i5. Ya casi, y listo.